Más de 3 millones y medio de pesos en carne fueron robados desde un container propiedad de la cadena de supermercados El 9, de la ciudad de San Fernando. El hecho delictual ocurrió en el establecimiento ubicado en la intersección de las calles Chillán con Cancha Rayada, centro sur de la capital de la provincia de Colchagua. De acuerdo a lo señalado por la administración del recinto, los delincuentes, hasta ahora prófugos, se llevaron 42 cajas equivalente a 1.000 kilos de carne que estaban guardadas en un container ubicado en el patio del estacionamiento del centro comercial, a un costado de la bodega principal de la cadena, propiedad del empresario y comerciante San Fernandino Víctor Corona Larcón. La carne sustraída en su mayoría es asado carnicero, lomo vetado y abastero. El millonario robo quedó al descubierto cuando el administrador de la sucursal se dirigió a uno de los containers a verificar el ingreso de la mercadería, y se percató que la puerta de la bodega refrigerada del lado estaba sin candado, faltando varias cajas de carne. El hecho fue denunciado de inmediato a la policía de investigaciones de San Fernando. Un equipo especializado de la Briclin local se constituyó en el supermercado para realizar los peritajes de rigor y establecer la presencia de posibles evidencias. Pablo Díaz, subinspector de la PDI, quien encabezó las primeras diligencias realizadas en el recinto, señaló. El día lunes, alrededor de las 12.30 horas, se presentó personal del supermercado El 9, de la calle Chillán, con cancha rayada, señalando que en el fin de semana habían sido víctimas del hurto, al parecer hurto, de mil kilos de carne. Ya a raíz de esa situación personal de esta unidad policial, se está realizando diligencia investigativa con la finalidad de poder llegar a lograr la identidad de él o los sujetos que habrían cometido el ilícito. Correcto, ellos rompieron candados, hubo violencia... Hasta el momento se están realizando las primeras... en la inspección ocular que se realizó, se está efectuando, se encontró que no hay fuerza en las cosas. Al parecer, habrían sido ocupadas llaves del mismo container en el que estaba la carne. Eso se está dilucidando a través de un peritaje que se va a realizar con gente en el laboratorio de criminalística de Rancao.